Hola amigos, pues ya venimos aquí en el libramiento, libramiento Mexicali, Sentinela Ya mañana tenemos la cita a las 6 de la mañana en Tijuana En el Cedis Oxxo Les cuento que hay demasiado aire Hay mucho aire A ver como nos recibe el aire allá arriba en la rumorosa Si es que hay los postes blancos, como se mueven Es que hay muchos spots, hay otros puntos, no se mueven La Cámara de la Cámara El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 La Vida La ventana de la izquierda hacia Tijuana La ventana de la izquierda La ventana de la izquierda